Bienvenidos al Rincón de la Cultura del Sexo, en donde todas sus dudas serán aclaradas al respecto por su amiga y servidora, Marianette Dula Colette. Recuerden que en este Rincón de la Cultura del Sexo estamos ansiosos de recibir sus misivas. Vamos a dar lectura a toda esa correspondencia que tenemos atrasada, Mosheri, que hemos tenido tanta gente que ha venido a consultar en este Rincón de la Cultura del Sexo. Comencemos con nuestra primera misiva y nos escribe Juan de las Pitas de San Juan de Aragón. Él nos dice que tiene un serio problema sexual con los zapatos y que él es fetichista y que se excita con todo tipo de calzado. Por eso le gusta masturbarse con zapatos de mujer. Mi querido Juan de las Pitas, Mon Amour, yo te recomiendo que para masturbarte utilices unas pantuflitas de peluche en lugar de usar unos tacones de aguja con estoperoles, Mon Amour. Porque recuerda que el miembro masculino es sumamente sensible, Mosherino, por estartela jalando con unos tacones de estoperol. Te andas haciendo hasta la circuncisión, Mon Amour. Ten mucho cuidado con tu pene, respétalo, ámalo y quieto. Y si te lo alcanzas también, mámatelo, Mosheri. Hasta aquí mi consejo para ti, mi querido Juan de las Pitas. Continuando aquí con las misivas en este Rincón de la Cultura del Sexo, nos escribe una pareja de Katemaco que se ha dedicado a hacer brujerías para mantenerse juntos, Mon Dios. Pero que se han hecho un amarre de sangre de chango con iguana, Mosheri, que necesitan de tener que matar animales. Pero que aún así nos comentan que su vida sexual no tiene, ni viene, ni va, le dan exactamente lo mismo, Mon Amour. Mis queridos supersticiosos, yo exactamente, efectivamente he visto ritos desde la boda por la iglesia hasta ritos como los que me están comentando, Mon Amour. Pero el amor no tiene nada que ver con este tipo de menjurjes y amares. Es muy importante que prevalezcan la llama del amor con una buena chupadita por aquí, una frotadita por allá. Les recomiendo que se vayan de luna de miel, muy importante. Y siempre usando lubricante para que la pasión resbale a gusto. Hasta aquí mi consejo para ustedes, pareja de Katemaco. Y para concluir este rincón de la cultura del sexo, tenemos la última misiva que nos escriben Maru y José de San Juan Acatitla. Y bueno, nos comenta que a ellos les gusta la coprofagia. Eso es, a ellos les gusta olerse y embarrarse sus propias heces fecales. Mon Dios, Mon Amour, con la finalidad de llegar al orgasmo. Pero Maru está muy molesta, Mon Amour, porque José, a la hora que se les ocurre embarrarse la popis, resulta que una noche antes tragó tacos al pastor, Mon Amour. Y en lugar de darle placer, le vuelve a dar hambre a la pobre mujer, Mon Amour. Mis queridos cochinos y coprófagos de San Juan Acatitla, yo les recomiendo que cuando hagan sus porquerías, tengan a la mano unas toallitas de bebé muy a la cerca para que no se estén embarrando y no se estén oliendo. Y siempre hagan este tipo de necedades con la luz prendida, Mon Amour. No vaya a ser que les gane la pasión y acaben todos embarrados, acaben las paredes como de leopardo, Mon Amour. Y tengan mucho cuidado de toda la pestilencia, Mon Amour. Hasta aquí nuestros consejos en este rincón de la cultura del sexo. Siempre recordándoles que nos envíen sus dudas y misibas a labogue arroba telehit punto com. Y recuerden que en este rincón de la cultura del sexo, nuestro lema es palotado. Ni Dios lo quita. Pero si eres lista, quizá ya hasta se repita. Au revoir la prochaine. Bisous, bisous. A la orzita y la fiesta mexicana.